El mes de octubre ya está a la vuelta de la esquina y con él llegan ofertas y ahorros que usted no puede perderse si es que los necesita. Nos acompaña la chopinista Stephanie Lee Rivera para ofrecernos más detalles de qué días son los apropiados o qué momento del mes de octubre. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Bueno, octubre tiene un día feriado y muchas ocasiones las tiendas lo utilizan para unas ofertas especiales. Cuéntame. Correcto, el 12 de octubre, el Columbus Day, muchas de las tiendas americanas van a estar haciendo diferentes ventas en promoción y especiales en relación a este día como tal. Sabemos que todos los meses hay oportunidades de ahorro al momento de hacer nuestras compras si nos planificamos con tiempo y por eso es que entonces siempre le damos el adelanto de lo que va a estar pasando como que en el mes de octubre. En el mes de octubre surgen herramientas nuevas, se renuevan en diferentes descuentos y ahorros tales como cupones nuevos, tanto impresos que puede conseguir en la prensa, imprimibles por internet que los puede conseguir en la chopinista.com, incluso cupones digitales para el que no tenga la facilidad de imprimir. Y con los códigos de barra y todo. Los códigos de descuento, todo eso que podemos usar con las aplicaciones del celular y es un éxito. Lo otro es que vamos a estar viendo también el evento de cupones dobles, pero los cupones de manufactureros, una tienda en particular lo hace aquí en Puerto Rico y hemos estado hablando sobre esto, que si el cupón tiene un valor de dos dólares, en vez de descontarle dos dólares, le van a descontar cuatro. Ah, qué bien. Pero tiene unas condiciones que hay que seguir las reglas para que entonces así le puedan aplicar ese doble descuento, correcto. También vamos a estar viendo rebates nuevos, lo que le llaman en inglés cashback. Después que usted compra un producto, lo escanea con las aplicaciones adecuadas y va a recibir dinero de vuelta. Entonces, a los cumpleañeros de octubre, en octubre, tiene que estar desde ya registrado con anticipación. No es que si cumple mañana, mañana mismo va a ir a la tienda. No. Desde ahora, aproveche y regístrese las páginas que le piden que esté registrado. Investigue cuáles son las que entonces le ofrecen regalos de cumpleaños gratis, porque hay variedad de regalos como maquillajes, comida, de todo. Claro, muy bien. Hay unos artículos que se convierten en los mejores para comprar ahora en octubre. ¿Cuáles son? Pues los que ya hemos mencionado a través de los segmentos que están en liquidación, todo lo que tiene que ver con el verano, pero también computadoras, carros de modelos del 2015, que los estén liquidando, matres y enseres eléctricos. Básicamente, pues, eso es lo que va a estar pasando en el mes de octubre. Importante, seguir ahorrando agua, porque aunque no tenga que ver directamente con el dinero, de cierta manera sí tiene que ver. Claro que sí. Así que seguir ahorrando agua, no porque a lo mejor los embalses estén un poquito ya aprovechando y empezando a desperdiciar, así que eso es parte de lo que es ahorro en el hogar. Siempre los cupones que vienen en los shoppers, como los que tienes en la mano, son buenos. ¿En todas las ocasiones o en algunas ocasiones se pueden combinar con otras ofertas? Lo primero, la ley básica es de que sea una necesidad real. Que no sea porque, ay, vi esto que tiene un ahorro, voy a ir a comprarlo. Correcto. Otra de las cosas es que los precios de los productos van fluctuando, van reduciéndose, y hay que saber cuándo es el momento perfecto, cuándo el precio está en su mejor momento. En su mejor momento, gracias. Y entonces, de esa forma, aprovechar para entonces comprarlo y suplirse y no tener que pagarlo a precio regular por los próximos meses, si es algo que consume frecuentemente. Así que, toda esta información y todos estos tips de compras inteligentes están en lashopinista.com. Y es importante que sepan que sí hay problemas económicos y situaciones, pero las herramientas están, y hay muchísimas, no es una sola, son varias. Así que, está en nosotros, ¿verdad? Aprovecharlas y usarlas inteligentemente para nuestro hogar. Sacar un poquito de tiempo, evalúa, sabe lo que tiene que comprar, hace su presupuesto y ahorra. Correcto, y aprender a utilizarlas, porque muchas veces, como en ejemplo, el cupón que está en el especial o en el shopper, lo que le decimos es el shopper, que es un cupón de tienda, a lo mejor lo podemos combinar con uno de manufacturero, más un rebate, así que ahí se ve un ahorro real. Así que, haga el trabajo, si tiene alguna duda, en pantalla la información de la dirección web de lashopinista.com, también en las redes sociales y en muchos lugares más. Sí, en Facebook, Twitter, incluso tenemos aplicación móvil, y pueden llamarnos para asistencia, yo creo que el número salió en pantalla, 787-631-9433, y todas las redes sociales. No tiene excusa, gracias, Estefani.